Compañeros, nos encontramos desde las instalaciones del estadio de los Charros de Jalisco para platicar, no de béisbol, hablamos de básquetbol donde se encuentran las oficinas de los Astros de Jalisco, un nuevo refuerzo se da a conocer en la Quinteta del Estado. Hablamos de Osmar García, que se da a conocer apenas hace unos días su incorporación, un basquetbolista muy joven y que tendrá la experiencia ya en esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional. A quien le agradecemos que nos regale estos minutos para Señal Deportiva, para Canal 44. Muchas gracias Osmar por regalarnos estos minutos para Canal 44. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, primero preguntarte, ¿de dónde nace ese amor por el baloncesto? ¿Desde qué edad practicas esta disciplina? Y también me dijo una persona por ahí que tu padre fue el que te involucró en esta disciplina. Sí, yo jugaba fútbol, no sé si lo puedo decir, pero jugaba fútbol. A los seis años más o menos. Y me invitaron a un campamento de basquet. Entonces ahí fue donde dije, de aquí soy. Ahí nació yo creo que mi pasión. Ya le dije a mis papás, oye, mejor el basquet. Entonces entrenaba basquet en la escuela y por las tardes entrenaba también basquet acá en el club. Entonces ya era puro basquet, puro basquet. Entonces también cambiamos a mi hermano. Entonces ya toda mi familia a basquet. ¿Y qué tan difícil fue ese cambio al inicio de la práctica de la disciplina para tus papás y para ti? Bueno, la verdad es que al principio intentamos los dos. Pero mis papás dijeron, oye, ¿sabes qué? Está muy pesado llevarte los dos lados. Escoge uno. Y la verdad la movíamos más en el basquet. Entonces dijimos, no, pues el basquet. ¿Cuál fue tu sueño? Cuando decides dedicarte al baloncesto en lugar del fútbol, ¿cuál era tu sueño en ese momento? Pues la verdad yo seguía mucho a Dirk Nowinski. Teníamos una cancita atrás de nuestra casa y nos echábamos ahí nuestras cascaritas, bueno, mi hermano y yo. Y nos la pasábamos gritando jugadores de la NBA. Entonces dije, no, por favor, me gustaría jugar como Dirk Nowinski. ¿Cuál fue el proceso? Pasaste por Selección Jalisco, después ya das el salto al deporte universitario. Si nos puedes contar un poquito de tu trayectoria a nivel de basquetbol para que la gente lo conozca. En la secundaria empecé más o menos a jugar ya un poquito mejor organizado. Posteriormente me becaron ahí en Tecno Monterrey para la prepa. Y de ahí me jalaron a la Selección Jalisco. Estuve un año en la Selección Jalisco y quedamos campeón ese año en la Olimpiada del 2013, creo, en Baja California. Ese año hubo centro básquet, entonces como quedamos campeones, jalaron a varios de Jalisco. Ahí me tocó participar también ahí en la Selección Mexicana, el centro básquet U17. Después pues ya empecé, pues ya de lleno el pool, ahí en la prepa. Me tocó otro evento internacional en Colorado, igual con la Selección. Y pues como estaba ahí ya en la prepa, me dijeron, pues ya quédate aquí en la universidad. Hubo varias propuestas, pero pues nada, como quedarte en casa, ¿no? Estuve ahí en la universidad y pues ahí me dediqué cuatro o cinco años más o menos jugando básquetbol universitario. Y pues ahorita esta oportunidad de seguir jugando, de seguir haciendo lo que me gusta, pues encantado. Con todo esto que nos comentas, la trayectoria en Selección Jalisco, también en el tema universitario, ¿cómo podrías describirnos qué es la competencia entre los jugadores del Estado? Si hay buena competencia para los basquetbolistas aquí en el Estado, si nos puedes describir también un poquito de cómo se encuentra el baloncesto para todos en Jalisco. La verdad, siento que está creciendo mucho. Ya desde los cinco o seis años ya andan ahí jugando básquet. Siento que hace tiempo, pues a algunos nada más les llamaba la atención el básquet. Siento yo, cuando me tocaba a mí, la mayoría otras disciplinas. Pues siento que ahorita nos está yendo bien, está creciendo el básquetbol aquí en Jalisco. Y el talento se está dando. ¿Cómo se dio ese acercamiento con los Astros de Jalisco? Después de tener esa actividad con el Tecnológico de Monterrey, ¿cómo se te acercó la directiva para esta oportunidad del equipo? Teníamos un contacto en común. Teo contactó a Ricardo, que es nuestro fisioterapeuta allá. Él también jugó profesional un tiempo. Entonces conocí a Teo y le comentó de mi caso. Teo dijo, me interesa, mejor que sea de aquí de Guadalajara. Lo vamos a platicar, estamos ahí en contacto. A mí me comentaron y yo dije, ah, pues se puede dar. La verdad no me hice así muchas ilusiones porque dije, capaz que, ah, no, siempre no. Entonces, poco a poco se fueron dando más y más pláticas. Me pidieron más cosas, oye, videos, a ver si tienes. Y ya Teo después personalmente me mandó un mensaje de que qué onda, Osmar, soy Teo de los Astros. Y pues ya empezamos más pláticas y hasta que se concretó. Llega en el momento que esperabas esa oportunidad del baloncesto profesional. Lo pregunto por tu edad. ¿Esperabas que fuera a ser en este momento o más adelante esta posibilidad? La verdad, sí, era mi sueño seguir jugando y a un nivel profesional. Pero no esperaba que en este momento yo traía la idea de seguir estudiando. Me quedaba un año ahí de poder jugar básquetbol universitario. Dije, lo aprovecho ese año, me preparo y ya busco al profesional. Sin embargo, se presentó esta oportunidad y bajo las condiciones en las que me presentaron, dije, de aquí soy. Entonces, tomé la oportunidad y pues con muchas ganas y ganas de demostrar y de decir, aquí está, gracias por la oportunidad. Se presentó. ¿Se dio alguna otra oportunidad? Por parte, hablaron algunos otros clubes de la Liga Nacional contigo por este desempeño que tuviste en el deporte universitario o fue el primer contacto que se tuvo contigo? Fue el primer contacto. Hubo otro club ahí más o menos que me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Sigues jugando? No sé. Pero no me pasó más de eso de una pregunta. Pero sí, Astros fue desde un principio que... Y pues yo encantado, ¿no? De seguir jugando aquí en Guadalajara. ¿Cómo esperas esta temporada? Está, si bien es Iba Copa, que es una liga prácticamente regional o de los equipos del Pacífico, pero esta Liga Nacional es la más importante en cuanto a baloncesto profesional. ¿Cómo esperas la temporada en lo personal y también en el tema colectivo con Astros de Jalisco? Mira, te comento, en lo personal la verdad espero poder aportar ya sea afuera o dentro de la cancha y pues demostrar realmente la confianza que la directiva depositó en mí y colectivamente siento que tenemos un muy buen equipo con los que han anunciado para hacer algo importante en la Liga, para ser un equipo protagonista y claro, buscar un campeonato al final de la temporada. Me imagino que lo has analizado, lo has pensado, en el que va a ser complicado con los jugadores que se está trayendo en cuanto a la experiencia. Astros de Jalisco, el pelear por un lugar como titular en este equipo en el arranque de la temporada. Sí, claro, es una de mis metas a futuro. Tengo claro que igual no se puede dar en esta temporada ser titular, pero poco a poco irme ganando esos minutos, irme ganando esa confianza del entrenador, de mis compañeros, para que en un futuro, claro, que Osmar titular. Bueno, Osmar, también para que la gente conozca qué te desempeñas, en qué posición y conozca las características, ¿cómo te describirías para todos los aficionados de Astros de Jalisco? Juego de Movedor, el uno. Siento que mi mayor cualidad es el tiempo que le doy al ritmo de juego. Siento que muevo muy bien los espacios y creo oportunidades para mis compañeros. No me gusta, bueno, me gusta compartir el balón. Claro que si tengo una, la trato de echar y me encanta tirar de tres puntos. Con también este tema que comentabas de selección mexicana, que en su momento lo estuviste a nivel juvenil, ¿esta oportunidad de Astros crees que te puede abrir las puertas, esa posibilidad en algún momento de regresar a selección mexicana, pero ahora ya a nivel mayor en una competencia internacional? ¿Ha pasado por tu mente esto, Osmar? Sí, claro, es una de mis metas a futuro. Independientemente del club, poder desarrollarme a nivel selección nacional. Siento que es el mayor logro para cualquier jugador es representar a tu país. Entonces siento que podría abrirme estas puertas y claro, teniendo que demostrar, a ver si se da la oportunidad. Y algo que también se ha dado en selección nacional es esa oportunidad que se les brinda a los jugadores, pueden ser mexicanos de nacimiento con padres de Estados Unidos o nacidos en Estados Unidos y de padres mexicanos. En tu caso, ¿se dio en algún momento esa posibilidad de ir a Estados Unidos, el tener actividad allá en la NCAA, en algún equipo universitario, o no se te presentó esa posibilidad en el tema del tecnológico de Monterrey cuando estabas en su momento? La verdad, hubo algunas empresas que se te acercan, oye, te podemos mandar a Estados Unidos, pero la verdad, en el TEC estaba muy contento. Dije, mejor aquí en el TEC. ¿Algún mensaje por último que le quieras dar a los aficionados de Astros ya de cara a este arranque de la temporada 2019-2020? Pues los esperamos en el estadio, espero se llene y que vean que estamos haciendo cosas importantes por el básquetbol mexicano. Muchas gracias por estos minutos para Canal 44, para Señala Deportiva. Osmar, estaremos dándole seguimiento al equipo, también a tu trabajo en lo personal, en esta temporada de la Liga Nacional. Muchas gracias. Pues regresamos con ustedes al estudio, tenemos más información. Gracias, nosotros hacemos una pausa, es breve, Señal Deportiva.